Hola Fotosur Báilalo, báilalo El Sur Y ahora El día va amaneciendo El pueblo va despertando El pueblo va despertando El día va amaneciendo Los famos que antes sabían Hoy solo somos recuerdos, tristes amargos recuerdos, todos somos que antes sabía Pueblo, pueblo, pueblo Mira tu pueblo hermano, ahora de ti defete, ahora de ti defete, no comamos tu pobreza Si tu campo fuera perversa, tus hijos eran roble, tus hijos eran roble, no pasa amor y trabajo Pueblo, pueblo, pueblo Salud Esperanza Juanita Tira Tira Y Y ahora que te dice Hay que besar, hay que besar, hay que besar, hay que besar, hay que besar TIPLOR 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 En tu cama TIPLOR 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 ¡Ahora, chicheta! ¡Balú, balú, balú! ¡Ay, Ericuí! ¡Balú, balú, balú, balú! Te quiero tanto Te doy lejos Nació de mí Y tu voz reclama Vida Te quiero tanto Sé que me muero Si no estás Vida Te necesito Ve Que me muero Si no estás ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Te quiero tanto ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Si no te reclamas Y no te reclamas Vida Te quiero tanto Vida Sé que me muero si no estás, vida te necesito, sé que me muero si no estás. ¿Cómo se llama la señorita? Para la modelo. Para Rosa Rodríguez y su amor, el único que la aguanta. Álvaro. Las justicieras. Eso. Nueva esperanza. Vida, te quiero tanto, sé que me muero si no estás. Vida, te necesito, sé que me muero si no estás. Sé que me muero si no estás. Vida, te necesito, sé que me muero si no estás. Vida, te necesito, sé que me muero si no estás.